Bueno, pronto vamos a soltar las cuerdas para salir del pueblo. Falta poco. ¡Oh, sí! Tenemos mucho por pescar. Son unos 63.500 kilos. Eso es mucho. La mayoría de los barcos tienen unos 22.000 kilos. Espero que podamos salir y encontrar rápido esos cangrejos. ¡Todo está asegurado! Para cubrir su ausencia en la cubierta. Tenemos a Gregory. Es mi hijo. Está aquí por primera vez. Monte trae a la próxima generación Colburn. Ya veremos qué pasa. Ha trabajado con los muchachos por un par de días. Creo que se llevan bien y eso es un buen comienzo. Me siento bien hasta ahora. Todo aquí funciona como una máquina bien aceitada. Y yo no quiero ser el engranaje malo en el sistema. Pero ya veremos. Preparados y listos. Muy bien. Todos aquí. Reunión de equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Soper, ¿cuántas de estas cosas están funcionando? ¿Volviste a programar el radar desde la última vez? No, aún no. Solo falta una cosa. Saca las llaves que están en el gabinete del medio. Dáselas. E involucra una pequeña... iniciación. Básicamente tienes que subir a la pila y quedarte ahí para que él pueda programar el radar porque es muy importante. Te esperamos. ¿Qué hago? Tienes que sostener las dos así. Después bajas una, la levantas y luego bajas la otra. Sí. Entiendo. Y después haces esto y después esto. De acuerdo. Sí. Ten cuidado. Hace frío. Sí. Sí. Vamos. Puedes hacerlo. Te voy a ayudar. Solo tengo que mover las llaves. Sí. ¿Cómo es el movimiento, Soper? Cállense. No quiero que nos escuche. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ese es el espíritu. Bien. Cuando estés en posición, el rango del radar se va a extender. ¿Lo está haciendo? Sí. Lo estás haciendo bien. Un poco más lento. Eso es. Dile que haga un círculo. Muy lento. Bien. Haz un círculo lento. Y levanta una pierna mientras lo haces. No va a ser. No puede ser. ¿Lo está haciendo? ¿Levantó una pierna? Lo hizo. Muy bien. Choca las llaves tres veces y vi, no hay lugar como el hogar. Creo que ya se dio cuenta. No hay lugar como el hogar. Un poco de humor alivia la presión en momentos difíciles. Muy bien. Y claro, programar el radar es esencial. Veamos si tenemos suerte de nuevo. Mientras más pronto salgamos, más pronto volveremos. La tripulación del Wizard les baila a los dioses de los cangrejos antes de subir las primeras jaulas de la temporada. ¡Vengan, cangrejos! ¿Ese es Gregory haciendo el baile del cangrejo? ¡Sí! ¡Vamos! Él lo está haciendo. El hijo del Capitán Monte, el novato. También baila para la buena suerte. Tuvimos una muy buena pesca aquí el año pasado. Con 200 y 250. Espero que eso se vuelva a repetir ahora. Con una cuota de 495 mil dólares por pescar. No tenemos mucho tiempo para trabajar. Acabo de hablar con la gente del hospital. Mi papá no está bien. Y con su padre enfermo presente en su mente, Monte está desesperado por ver jaulas llenas. El reloj no solo avanza para este viaje de pesca. También para que yo vuelva a casa a ver a papá. Es mucho para pensar, sin duda. Necesitamos tener buenos resultados ahora. ¡No es bueno, amigos! Oh, no se ve bien. No se ve prometedora. Son cangrejos muy pequeños. Pero... Van a mejorar. ¡19! ¡1, 9! 19 no son suficientes. Necesitamos 50 o 60. Para poder sobrevivir aquí. Cuá, cuá, cuá. Oh, mi... Esa jaula es... Una porquería. No lo sé, viejo. Necesito que mejore. La vieja zona se enfrió. Obligando a Monte a apilar sus jaulas y volver a la búsqueda. Mientras más pronto lo hagamos, mejor. No podemos esperar. Pero eso significa gastar lo que menos tiene. Tiempo. Ya conseguiremos esos cangrejos. Espero que sea mi hermano. Hola, Wizard. Wizard, hola. Es, eh... Keith. ¿Y papá? Tengo a papá aquí, Monte. ¿Encontraste algo en las jaulas? Bueno, no encontramos la misma cantidad de cangrejos que el año pasado. Es desalentador. Dile al viejo que... Le vamos a dedicar una línea y espero que sea buena. Bueno, sí. Sí, haz esa mierda. Es lo que queremos todos. ¿Cuándo crees que podrás volver a casa? Bueno, acabo de empezar. Tengo que terminar este viaje primero, pero... Espero que sea muy pronto. Muy bien. De acuerdo. Te quiero, papá. También te quiero. Hablamos pronto. Adiós. Te llamaré después. Adiós. Necesito esos cangrejos. Subtítulos. 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 Subtítulos.